Este tema que está aquí atrás de mis espaldas, el amor, la señal más grande, el amor, digan conmigo el amor, la señal más grande y voy a tomar como base bíblica justamente el capítulo número 13 de Juan y el verso 34 y 35, amén, gloria al Señor, ya por ahí alguien está bostezando, tienen hambre, voy a darles la palabra con mucho gusto, amén, gloria al Señor, amén. El verso 34 dice, el Juan 13, dice, lo leemos todos por favor, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, el verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros, amén, siéntese por favor, gloria al Señor. Tenemos que darnos cuenta que la fuerza, el poder, la señal más grande que hay sobre la tierra es el amor, eso no lo podemos dudar, sin amor una persona no puede vivir, sin amor una persona no vale la pena existir, Si una persona no se siente amada o no ama a nadie, que hace existiendo en esta tierra, no tendría valor, no tendría sentido, no tendría significado Y todas las relaciones justamente interpersonales se alimentan con esa base, el amor. Miren que es fantástico ver una pareja cuando se enamora, ahí lo que se realza es el amor, el amor que se sienten mutuamente dos personas, un hombre y una mujer. Pero no solamente eso, ahí hay un éxtasis, hay algo super poderoso, algo que hace que las personas pierdan la mente, el tiempo, tantas cosas, porque sienten algo dentro de ellos que los mueve y que los conmueve. No solamente eso, sino mirar el amor más grande después del amor de Dios, que es el amor entre una madre y un hijo. ¿Verdad? Hoy que estábamos ahí en la funeraria, podíamos ver a la hermana Lucía con su dolor, ver a su hijo en ese ataúd, pero ella no podía disimular en su corazón, en su rostro, el dolor que le produce ver a su propio hijo en ese ataúd. Eso es doloroso, ¿por qué? Porque ella es madre, amó. El día que ese niño nació, me imagino que ella lo amó, lo besó y algo maravilloso comienza esa relación. ¿Cuántos de nosotros no amamos a nuestra madre, a nuestros padres? De verdad que siempre fue ese vínculo, el amor. Y no solamente eso hermanos, sino que aquí prevalece algo más grande todavía y es el amor de Dios. Que no hay nada que lo supere, que si no fuera por ese amor, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestras almas si no hubiese sido por ese amor? Si Dios no nos hubiera amado, ¿a dónde sería el fin de nosotros? El infierno, la condenación para siempre. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está diciendo implícitamente que Él entregó su vida por amor. Es decir que lo que lo motivó a Él a hacer ese acto por nosotros y usted por favor no se excluya. Usted por favor incluyase en ese beneficio de estar aquí esta noche sentado, sentada en la casa de Dios. Disfrutando de la salvación, disfrutando hermano de la comunión con Dios, disfrutando del perdón de Dios, disfrutando hermano de lo que hizo Dios, aleluya, por ti y por mí. Y solo hay una razón, el amor. Hay una razón, el amor. Por eso hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Obvio que el amor no son sentimientos que van y vienen en los corazones de los hombres, sino que es una decisión. Dios decidió amarnos. Él ama profundamente al hombre. Eso fue lo que me inspiró ahora en la funeraria de Silia a la gente que estaba allí. Lo primero que les dije fue Dios les ama. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se vaya allá a la condenación. Él ha hecho algo. Él intervino para que nosotros no nos perdamos. ¿Y cuál fue su intervención? ¿Cuál fue la motivación para esa intervención? Fue su amor. Amén hermanos. Y por eso hermanos, no hemos sido consumidos. Por eso aquí nos dice claramente en Romanos capítulo 8. Si usted me acompaña. A ver si hay algo que nos pueda separar del amor de Dios. A ver si hay algo hermano que pueda hacer que Dios no ame a alguien. ¿Saben qué? No hay nada. No hay nada que pueda hacer que Dios no ame a alguien. Un ser humano en la tierra. Ahora, no estoy seguro que no. Por eso hermanos el verso 31 dice del capítulo 8 de Romano. Dice que pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Escuche esto. El que no es catimón y aún su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. Es decir que no le importó entregarlo. Hay una motivación para eso. Hay una razón para eso. Hay algo que lo inspiró a hacer eso. Y es justamente el amor. Entonces dice si él entregó su hijo. ¿Cómo no nos dará a nosotros todas las cosas? Con él. Dice ahí. ¿Cómo no nos dará con él? ¿Por qué no ha dado un momento a Cristo por favor? O esta noche. ¿Por qué no le da gracias por su amor? Dice aquí hermanos. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Ahora hay una pregunta. ¿Quién acusará? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Aún más el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Pero aquí el verso 35 hay una lista. Y quiero que la tenga en cuenta hermano. Nunca se le olvide esto. Porque hay momentos en que nosotros. Nosotros somos seres cambiantes. Somos seres que nos movemos. De un pensamiento a otro. De un sentimiento a otro. Nosotros si somos así. Somos difuncionales en esa parte. Pero él no. Él nunca va a dejar de ser lo que él es. Y la primera cualidad del Señor es que él es amor. Por eso ¿Quién? ¿Quién? Verso 35. Nos separará del amor de Cristo. ¿Quién? Aquí dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Cosas difíciles pueden ocurrirnos. Pero nada nos podrá separar del amor de Dios. Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Hermanos ¿Sabe que ese amor nos da la victoria en todo? Digan amén. Repito eso. ¿Sabe que su amor nos da la victoria en todo? Hermanos si usted entiende el amor de Dios. Si usted hermano reconoce el amor de Dios. Si usted en su corazón mora el amor de Dios. Usted siempre tendrá la victoria en todo lo que haga. Por lo cual dice el apóstol Pablo. Estoy seguro que ni la muerte. Ni la vida. Ni ángeles. Ni principados. Ni potestades. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Señor nuestro. No hay nada. 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 Lo que ocurre hermanos. Es que. Su amor. Es incondicional. Y el de nosotros si tiene condiciones. Nosotros le ponemos condiciones al amor. Pero el no. El es así. El ama de verdad. Y si el ama de verdad. Entonces. Hermanos míos. Por favor. Él. Por haber demostrado ese amor. Es que nos da. Un mandamiento. Un mandamiento. Porque él no nos mandaría nada. A hacer. Que nos. Que él no haya hecho. Y eso es interesante. Y eso es interesante. Miren que en el antiguo testamento. Ellos. Tenían. Que amar a Dios. Por mandamiento. Porque así estaba. Dicho en la ley. Oye Israel. El Señor. Nuestro Dios. El Señor. Uno es. Es uno. Y amarás. Ahí está la orden. Era una orden. Era un mandamiento. Pero un momentico. Sin ejemplo. Porque ellos no habían recibido. El ejemplo. Del amor de Dios. Todavía no. ¿Por qué? Porque iba a ser. Manifestado. En carne. Ese amor. El amor. Vino en carne. Se manifestó. Estuvo aquí. Y él. Demostró. Su amor. Y lo demostró así. De tal manera. Hermanos. De gran manera. Jesús. Estando aquí. Demostró. Cómo amaba. Cómo. Es su amor. Para con nosotros. Y es algo. Es algo interesante. Por eso. Por eso aquí. Hermanos. Es importante entender. Que. El Señor Jesús. Dice. Dice así. Un mandamiento nuevo. Os doy. Que. Os améis. Unos a otros. Como yo. Os he amado. Como yo. Es decir. Que el símil. Es él. El ejemplo. Es él. Yo los. He amado. A ustedes. Le dijo a sus discípulos. Yo los he amado. A ustedes. Y ustedes. Se han dado cuenta. De cómo. Los he amado. Miren. Como ama Judas. Judas. Sustrayendo. El dinero. De la bolsa. Judas. Entregándolo. Con un beso. Y lo amó. Hasta el final. Hermanos. No quiso. Condenarlo. Él esperó. Hasta el último momento. Que. De pronto. Él. Reflexionara. Y viniera. Y se arrepintiera. Pero no. Fue engañado. Pero de todas maneras. Dios. Jesús. Lo amó. Lo amó. Ahora. Aquí dice. Como yo. Os he amado. Que también. Os améis. Los unos. A los otros. Ojalá. Nos quedara. Eso en mente. En mente. Ojalá. Nos quedara. Aquí. Tan. Tan. Porque. Él dice. Aquí. En el verso 35. En esto. Conocerán. Todos. Que sois. Mis discípulos. Que significa. Discípulo. Bueno. Que es. Que eres. Alumno. Del Señor. Que aprendes. De él. Que eres. Instruido. Por él. Que él. Te enseña. Eso. Significa. Discípulo. Entonces. Conocerán. Todos. Que sois. Mis discípulos. Si. Tuviéreis. Amor. Los unos. Con los otros. Por eso. Aquí hay algo. Que quiero que entendamos. No puede. Nosotros. No tenemos. Que considerar. Que el amor de Dios. Nos ha conquistado. Nos ha. Nos llegó. El momento. En que nosotros. Tomamos. Una decisión. De entregar. Nuestra vida. A él. Y lo hicimos. Por amor. Porque su amor. Se manifestó. A nosotros. Porque con su amor. Él nos conquistó. Porque hermano. Fue. Tan grande. Su amor. Por nosotros. Que hermanos. Nosotros. Fuimos conmovidos. Por ese amor. Por qué. Porque llegó el momento. En que tomamos. Una decisión. Jesús. Te entrego mi vida. Desprecio mi vida. Desprecio todo. Lo que soy. Y te lo entrego. A ti. Eso lo hizo usted. El día que se bautizó. El día que usted. Tomó esa decisión. De bautizarse. Usted dijo. Señor. Yo te. Yo entrego mi vida. Lo que. Lo que he sido. Hasta aquí. Hasta aquí. Lo doy. Te entrego mi vida. Porque. Porque ahora. Tú. Señor. Eres el dueño de ella. Es como. Es como aquella joven. Doncella. Que viene. Y se entrega. A su esposo. El día de su boda. Ahí ella. Le entrega su vida. A ese hombre. Y toda ella. Queda. A favor. A favor. De ese esposo. Para que ese esposo. La cuide. Por eso hermanos. Que es importante. Es entender. Ese. Esa analogía. Que hace el Señor. En Juan 5.25. Diciendo. Maridos. Amada. A vuestras mujeres. Así como. Cristo. Amó a la iglesia. Y se entregó. Dice. Se entregó. A sí mismo. Por ella. Y a sí mismo. Nosotros. Nos lo hicimos. Un día. Nos entregamos. Por él. Porque su amor. Nos conquistó. Porque su amor. Nos embargó. Porque su amor. Nos flechó. Amén. Y ese amor. Hermanos. Hizo que nosotros. Entregáramos. Nuestra vida. Porque ese amor. Es perfecto. El perfecto amor de Dios. Y hasta ahora hermanos. Hasta ahora. Al día de hoy. Yo no sé cuánto tiempo. Hace que tú. Tienes de bautizado. Pero es de que tú. Fuiste conquistado. Por el amor de Dios. Cuántos. Cuántos hasta el día de hoy. Cuántos al día de hoy. Hago esa pregunta. Cuántos el día de hoy. Se arrepienten de haber. Entregado sus vidas a Cristo. Yo creo que ninguno. Ninguno puede decir eso. Porque él. Nos ha mostrado su fidelidad. Él nos ha mostrado su amor. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Sí o no. Sí hermanos. Él ha sido fiel. Amén. Aleluya. Por eso en esta noche. Consideremos algo. Y es. Lo importante que es para nosotros. Entender. Que ya nosotros. Obedecemos. Ese mandamiento. De amarnos unos a los otros. Porque él. Nos amó primero. Porque él no lo demostró. Lo demostró. Lo demuestra. Y lo demostrará. Él seguirá amándonos. Él. Su amor no cambia. No baja de nivel. Amén hermanos. Pero nosotros. Entonces. Debemos reflexionar en esto. Es algo importante que miremos. Hermanos. Que nosotros. Podamos. Mirar las escrituras. Respecto a lo que el Señor. Nos habla. De esta relación. Interpersonal. Con los hermanos. Por ejemplo. En el capítulo 13. De romanos. Dice el verso 9. Permítame por favor. Poner estas palabras aquí. De la biblia. Dice. Porque no adulterarás. No matarás. No hurtarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia. Se resume. Amarás. A tu prójimo. Como a ti mismo. Está hablando. De esos seis últimos mandamientos. Que tienen que ver con el prójimo. Mire que ahí no menciona. Los primeros cuatro. Que van hacia Dios. No aquí menciona. Los seis. Que tienen que ver. Con nuestro prójimo. Pero. El verso 10. Mire lo que dice. El amor. No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley. Es el amor. El cumplimiento de la ley. Es el amor. ¿Saben que la biblia es un libro de amor? Mira y lo está diciendo hermanos. Por eso el verso. 10 dice. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley. Es. El amor. Que interesante esto. Ahora. Me gustaría que miráramos otro pasaje. Y este pasaje. Se quiere. Nos quiere referir hermanos. A lo importante que nosotros debemos. Entender. Cómo nosotros. Debemos. Vivir con nuestros hermanos. Permítame por favor. Poner sus ojos en allí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque aquí hay algo importante. El verso 6 dice. Escuchen por favor. El verso 6 del capítulo 4. De primera de Tesalonicenses dice. Bueno. Déjenme proponer el 1. Primero. Por lo demás hermanos. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Que de la manera que aprendisteis de nosotros. Cómo os conviene. Conduciros. Y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Ahora. Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos. Por el Señor Jesús. Instrucciones. Por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en concupiscencia. No en pasión de concupiscencia. Como los gentiles que no conocen a Dios. Pero el verso 6. Escuche lo que dice por favor. Dice. Que ninguno. Agravie. Ni engañe. En nada a su hermano. Porque el Señor es que. Vengador. De todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Sino a. A santificación. Así que el que desecha esto. No desecha a hombres. Sino a Dios. Que también nos dio su Espíritu Santo. El verso 9 dice. Aquí ya habla. Más perfectamente del amor fraternal. Pero acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos. Habéis aprendido de Dios. Que os améis. Unos a otros. Y también. Lo hacéis así con todos los hermanos. Está aquí. La palabra del Señor. El último versículo 18 dice. Por tanto. Al estado. Alentados los unos a los otros. Con estas palabras. Por eso. Qué bueno hermanos. En esta noche. Reforzar. Esto. Del amor. En cada uno. De nosotros. Hacia Dios. Y hacia nuestros hermanos. ¿Por qué es tan importante? Porque. Nosotros. Dependeremos. De estas dos cosas. Para salvarnos. Así de simple. Esto es así de simple. Y de claro. Ahora. Voy a decirles algo. Porque me parece importante. Que esta noche. Sepamos de que. Nosotros. Le debemos a Dios. Un fruto. ¿Por qué hermanos? Porque nosotros somos. Ahora. Parte de él. Somos parte de su estructura. Somos parte de. De su naturaleza. Él es. Dijo. Yo soy la vid verdadera. Y ustedes son los pámpanos. Ustedes son las ramas. Y usted. Y en las ramas. Viene el fruto. Y no me eligieron. Ustedes a mí. Sino que yo. Os elegí a vosotros. Y os he elegido. Para que vayáis. Y llevéis fruto. Y vuestro fruto. Permanezca. Y yo quiero. Pedirles el favor. Que usted recuerde. Que ese fruto. Aparece en el libro. De Galatas. El fruto del espíritu es. Tres cosas. Pero cuál es la primera. Son nueve cosas. Pero cuál es la primera. Amor. Amor. Gozo. Y paz. Repita conmigo. Amor. Gozo. Y paz. El Señor. En primera medida. Quiere que en nosotros. Haya abundante amor. Haya abundante paz. Y abundante gozo. Son tres cosas. Que usted. No puede tener. De usted mismo. Usted recibió. De Dios. Oh. Diga gloria a Dios. Hermano. Por favor. Escúcheme. Oh. Esto del fruto. Es que usted. Recibió. Eso de Dios. Si usted. Tiene el amor. Si usted. Tiene la paz. Y si usted. Tiene el gozo. Usted. Tiene eso de Dios. Dios se lo otorgó. A usted. Dios se lo dio a usted. Porque él. De él. Proviene. Esos tres. Elementos. Del fruto. Los tres. Del primeros. Elementos. Del fruto. Son. Amor. Paz. Y gozo. Y vienen. Directamente. De él. Si usted. Tiene. En su haber. En su vida. Si usted. Manifiesta. Su amor a Dios. Y su amor. Hacia su prójimo. Usted. Tiene eso de Dios. Si usted. Manifiesta. Paz. Si usted. Tiene paz. Verdadera. Si usted. En realidad. Vive. Una vida de paz. Es porque el Señor. Se la otorgó. Se la puso. Se la dio. Y si usted. Tiene un gozo. Una alegría. Allí constante. Dentro de usted. Es porque el Señor. Le entregó eso. Son tres cosas. Que recibimos de él. Amén. Bendito sea el nombre. Del Señor Jesús. Y por eso. También es importante. Que miremos. Lo que dice el libro. De Efesios. Capítulo 5. Para que miremos. Para que miremos. También el fruto. De esta parte. De lo que es el fruto. Del espíritu. En el verso. 6. Del capítulo 5. Dice. Nadie os engañe. Con palabras vanas. Porque por estas cosas. Viene la ira de Dios. Sobre los hijos. De desobediencia. Mira lo que dice aquí. No seáis. Pues partícipes con ellos. Pues en otro tiempo. Erais tinieblas. Mas ahora sois luz. En el Señor. Andad. Como hijos de luz. Y el verso 9. Por favor. Resalte eso. Con negrilla. Póngale. Póngale resaltador allí. Póngale comillas. Por favor. Póngale letras grandes. Porque ahí dice. Porque el fruto del espíritu. Es en toda bondad. Y ahí la palabra bondad. Es amor. Ahí la palabra bondad. Significa amor. Que es sinónimo de bondad. Justicia. Y verdad. De lo que hablamos. Justamente la semana pasada. Del amor. La verdad. Y la justicia. Como pilares de la fe. Ahí está. Es algo que tiene que. Que hace parte de nosotros. Pero aquí dice hermanos. Comprobando. Lo que es agradable. Delante del Señor. Y no participéis. De las obras. Infructuosas. De las tinieblas. Sino más bien. Reprendedlas. Porque vergonzoso. Es aún hablar. De lo que ellos hacen. En secreto. Más todas las cosas. Cuando son puestas. En evidencia. Por la luz. Son manifiestas. Son hechas manifiestas. Porque la luz. Es lo que lo manifiesta. Todo. Por eso en esta noche. Sería bueno. Que consideramos algo. Qué fruto estamos dando. Para el Señor. Él espera que de nosotros. Haya ese fruto. De amor. De paz. Y de gozo. Y eso no se podrá obtener. En gran medida. Si no entendemos. El amor de Dios. Y no entendemos. El amor. Que le tenemos que dar a él. Para sí mismo dárselo al prójimo. Si yo no amo a Dios. En la medida que él quiere. Que yo lo ame. No podría amar a mi prójimo. Claro que no hermanos. No puede ser. Por eso hermanos. El mandato. Y el mandamiento. Es. Amarlo con. Todo el corazón. Con toda el alma. Con toda la mente. Y con todas las fuerzas. Él lo merece. Porque él. Derramó su amor. Sobre nosotros. Cuando aún estábamos muertos. En delitos y pecados. Y en esta noche. Déjenme comprobarles eso. Miren bien. Yo no sé. Cuál fue su experiencia. Primaria con Dios. Pero yo sí quisiera. Que miráramos una. Que está aquí en la Biblia. Porque esta experiencia. De esta mujer. Nos muestra. Algo interesante. Capítulo 9 de Juan. Dice que aquí. Le trajeron los discípulos. Capítulo 8. Perdón hermanos. Dice el verso 3 del capítulo 8. De Juan. Entonces los escribas. Y los fariseos. Le trajeron una mujer. Sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio. Le dijeron. Maestro. Esta mujer. Ha sido sorprendida. En el acto mismo. Del adulterio. Y en la ley. Nos mandó Moisés. A pedrear. A talas mujeres. Tú pues. Que dices. Más esto decían. Tentándole. Para poder acusarle. Pero Jesús. Inclinado hacia el suelo. Escribía en tierra. Con el dedo. Y como insistieran. En preguntarle. Se enderezó. Y les dijo. El que de vosotros. Esté sin pecado. Sea el primero. En arrojar la piedra. Contra ella. E inclinándose. De nuevo. Hacia el suelo. Siguió escribiendo en tierra. Pero ellos. Al oír esto. Acusados. Por su conciencia. Salía uno a uno. Comenzando. Desde los más viejos. Hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer estaba en medio. Quiero que observen esto. Jesús. Queda solo con la mujer. Entonces. Enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie. Sino a la mujer. Le dijo. Mujer. Dígame si esto no es amor. ¿Dónde están los que te acusaban? Y dice. Ninguno te condenó. Le hace la pregunta. Ella dijo. Ninguno Señor. Entonces Jesús. Le dijo. Ni yo. Te condeno. Vete. Y no peques. Más. ¿Cómo sería eso ahí? Ese amor. Que ella recibió. Del Señor. Señor. Hermanos. El juez estaba ahí. Usted puede presentarse. Frente a una corte. Aquí en los Estados Unidos. Y usted puede ver. Que aquí hay. Hay personas implacables. Vestidas de negro. Personas que van a hacer. Exactamente. Lo que la ley dice. No importa. Quien sea usted. No importa. Lo que usted haya hecho. Ellos van a hacer. Lo que la ley dice. Porque para eso. Fueron puestos allí. Por jueces. Pero aquí. El juez de toda la tierra. Hermanos. Mire el acto que hizo. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Amó a esa mujer. La amó. Y la amó. De tal manera. Que ni siquiera. Hermano. Ahí la condenó. Ella era. Merecía. Merecía la condenación. Claro. Merecía un castigo. Claro. Merecía. Que la hubieran apedreado. Claro que sí. Pero él no lo hizo. Porque con eso. Demostró su amor. Hacia esa mujer. Amén. Denle un aplauso al Señor. En esta hora. Dios. Jesús. La amó. Yo no sé. De qué manera. Lo amó usted. Pero yo. Yo les digo hermanos. Cuando yo fui salvo. Yo fui salvo de la muerte. A mí me iban a matar. Y lo merecía. Sí lo merecía. Por todo lo que yo había hecho. Pero cuando él abrió una puerta. Y cuando yo salí por esa puerta. Porque esa puerta debería estar cerrada. Si la puerta hubiera estado cerrada. Yo hubiera sido apuñeleado ahí. Pero en ese momento. Esa puerta estaba abierta. Eso lo hizo él para salvarme. Para mostrar su amor para conmigo. Y por eso hermanos. Cuando yo vi eso. Yo no hice otra cosa. Sino que ofrecerle. Todo mi amor a él. Todo mi amor a él. Amén. Por eso yo no sé. Si usted esta noche. Esa misma mujer. Esa misma mujer. Yo no sé. Si fue el otro día. Esa misma semana. Pero. Aquí en Lucas capítulo 7. Dice que un hombre fariseo. Inventó a Jesús. A comer. Y dice que. Es más. Le rogó a Jesús. Que comience con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo. Se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad. Que era pecadora. Era pecadora. Al saber que Jesús. Estaba a la mesa de la casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro. De perfume. Un frasco de alabastro. De perfume. Algo costoso. Algo de valor. Y dice que estando detrás de él. A sus pies. Llorando. Comenzó a regar sus lágrimas. Sus pies. Con sus lágrimas. Sus pies. Y enjugaba. Los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies. Y los ungía con el perfume. Hacía tres cosas esta mujer. Tres cosas hacía. Por favor. Y una representa. Cada una. De los. Del fruto del espíritu. Para que lo entendamos. Cuando aquí dice. Que con sus lágrimas. Enjugaba. Los pies del señor. Estoy hablando. En esta hora. De la paz. En ese momento. El agua. Hermanos. Esas lágrimas. Representan. La paz. Que tenía esa mujer. Ungiendo los pies del señor. Por eso. Dice. Cuán hermosos son los. Los pies. De los que anuncian. Buenas nuevas. Y dice. En la armadura del cristiano. Dice. Calzados los pies. Con el apresto. El evangelio. De la paz. Ella. Viene. Y le unge los pies. Al señor. Porque ese es el fruto. Del espíritu. Paz. Luego le. Le comienza. A besar. Los pies. Ese es el amor. Con el beso. Le demuestra. Su amor. Al señor. Ese es el fruto. De amor. Hacia el señor. El amor. Y luego. Le unge. Le unge. Con aceite. Sus pies también. Sabe que es ungir. El gozo. De su presencia. Amén. Ahí están los tres elementos. Del fruto del espíritu. En esa mujer. Y porque ella hizo eso. Porque Jesús la amó. Porque Jesús la amó. Ah. Pero. Cuando vio el fariseo. Que le había convidado. Y dijo para sí. Pensó para sí. Este si fuera profeta. Conocería a quien. Y que clase de mujeres. Que le toca. Que es pecadora. Entonces. Respondiendo Jesús. Al leerle la mente. Le dijo. Simón. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo. Di maestro. Un acreedor. Tenía dos deudores. El uno le debía. 500 denarios. Y el otro 50. Y no teniendo ellos. Con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos. Le amará más. Qué tremendo el Señor. Respondiendo Simón. Mi hijo. Pienso que aquel. A quien perdonó más. Y él dijo. Rectamente. Has juzgado. Rectamente. Es decir. Eso sí. Lo hiciste muy bien. Pensaste bien. Y vuelto a la mujer. Dijo a Simón. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa. Y no me diste agua. Para mis pies. Es decir. No tienes paz. Para ungir mis pies. Y esta no ha dejado. Regar mis pies. Con sus lágrimas. Y los ha enjugado. Con sus cabellos. Mire lo que ella ha hecho. No me diste beso. Cuando entré. Debiste haberme dado un beso. Más esta desde que entré. No ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza. Con aceite. Más esta. Ha ungido con perfume. Mis pies. Hermanos. ¿Sabes que tú debes tener eso? Algo para satisfacer a Dios. Es esto. Que nos enseña la palabra. Traerle. Algo a los pies del Señor. Darle beso al Señor. Y tener un cuento. Para ungirlo a Él. Eso es hermoso. Miren hermanos. Si yo tengo esas cosas. Si yo tengo amor a Dios. Si yo lo amo de verdad. Si yo lo amo de verdad. Si yo tengo paz. En mi interior. Paz en mí. Y paz con los demás. ¿Cómo no voy a tener unción? ¿Saben una cosa? El martes estuvimos en la prisión. Y cuando llegué a la prisión. Estaba un poco delicado de salud. No amanecí bien. Pero. Pero me fui. Y ahí dentro de esa. De ese salón. Donde se reúnen los presos. Le pedí al Señor misericordia. Le dije. Señor dame un mensaje. Pon un. Pon unción en mis labios. Porque estas personas que están aquí. Necesitan. La unción tuya. Y yo no puedo tener unción. Si yo no tengo paz. Y si yo no te amo. Pero tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y que mi paz. Yo no la pierdo. Por nada hermanos. No la pierdo. No la pierdo. ¿Saben por qué? Necesito su amor. Necesito su paz. Y necesito unción. Unción. Yo necesito ser específico. Cuando una persona. Toma la decisión. De dejar el mundo. De dejar la carne. De dejar el pecado. Para decir. Pastor. Sepúltenme. Y eso fue exactamente. Lo que hicieron. Siete presos. El martes allí. Fueron exactamente. Cuando estábamos ahí. Ahí estaba uno llorando. Un hondureño. Estaba llorando. Y me miró. Y me dijo. Pastor. Sepúltenme. Lo entendí completamente. Yo dije. Gloria. Señor. Porque entendió el mensaje. Si. El mensaje llegó claro. No llegaría. Claro. El mensaje. No sería útil. Al Señor. No hubiera unción. Ni gozo. Si yo no tuviera paz. Dentro de mí. Y le diera paz a los demás. Si no fuera por el amor de Dios. Nunca olviden eso. El Señor le dijo a Simón. Entré a tu casa. Y no me diste agua para mis pies. No me mostraste tu paz. Lo que veo dentro de ti. Es un problema grave. Eso que le quiso decir. Mira lo que tienes dentro. No tienes paz con esta mujer. No me diste beso. Cuando yo llegué aquí. Debiste haberme dado un beso. Era costumbre. Era cultural. Darle un beso al Señor. No. No lo hizo. Pero que bueno hermanos. Que bueno. Apenas tú abres tus ojos en la madrugada. Usted. Abre sus ojos y Señor. Te doy un beso. ¿Y cómo se lo das? Tienes que tener un lugar allá en tu casa. Un lugar donde tú vayas. Allá antes del amanecer. Y llegues ahí. Y le dices Señor aquí estoy. Aquí estoy Señor. Recibe mi beso. Yo te amo Señor. Si no es así. No podemos amarnos los unos a los otros. Esta noche. En esa funeraria. Se nos adelantó un cura. Y estaba hablando bien. Tanto que algunas hermanas estaban. Amén. Si yo las vi. Pero si porque dijo ciertas cosas. Interesantes y buenas. No, no, no. Si. Si amén. Veo pues están diciendo que si amén. Si, si. Claro que si. Dicen cosas buenas. En ese momento yo le dije al Señor. Ay no. Y la mayoría de las personas que estaban allí. Eran católicas. Porque cuando él se puso a repetir las cosas. Que se repiten allá. Pues está. Yo veía que todas estaban repitiendo. La mayoría. Solamente las hermanitas. Fueron las que no dijeron nada. No repitieron las cosas. Pero ahí en ese momento. Yo le dije al Señor. Ahí en ese momento. Yo estaba orando y mirando al cielo. Al suelo y diciendo Señor. Yo necesito. Yo voy a intervenir. Pero yo no hay tu unción. Yo necesito unción. Yo necesito que lo que yo voy a decir Señor. Llegue a esas personas. Es decir. Capte la atención de las personas. La necesito. Para eso estoy aquí. Y me acordé. Que esta mañana estuve con él. Que lo que hay en mi corazón es paz. Que no tengo nada contra nadie. Que mi corazón está limpio. Me acordé. Y dije Señor. Yo voy a predicar tu palabra aquí. Necesito la unción. Y saben una cosa. Aunque. Después que sale un cura. Y inmediatamente se para un pastor. Pues ya las cosas son como. Difíciles. Eso no es cualquier cosa. Pero ahí me paré. Y comencé a predicar. Pero yo me di cuenta. Que todas esas personas. Que estaban allá atrás. Me estaban atendiendo. Llegó un momento. En que todo. Quedó silencioso. Y todos comenzaron a escuchar. Y yo dije. Gloria a Dios. Señor. Que te reciban a ti. Que te conozcan a ti. Que sepa quién eres tú. Que sepan de ti. De tu amor. De lo que tienes para ellos. Y les entregué el mensaje completo. Porque el Señor fue el fulano que estaba ahí. Se lo entregó incompleto. Yo tenía. Yo tengo la responsabilidad. De entregarles el mensaje completo. El correcto. Para que se salven. Si tú no tienes esto. Tendrás otra cosa. Por eso. Hermanos. Qué bueno entender esto. Que no se nos olvide. Tan hermoso. Como Dios. Como el Señor Jesús. Amó a esa mujer. Y como esa misma mujer. Después. Viene y ama al Señor. Y así como él debe ser amado. Así lo debemos amar nosotros. Si no tienes agua. Lágrimas. Pero dale beso. Y úngelo. Debes tener unción. Usted sabe que hay personas que. Miren hermanos. Yo se lo voy a decir. Yo le doy gracias al Señor. Que a pesar de si haber sido la persona que yo viera. Mi mamá. Mi papá. Y mis hermanos. Llegaron al Señor. Por el ejemplo que yo les di. Es decir. Que ellos se dieron cuenta. Ellos se dieron cuenta. Que hombre. Que calidad de hombre era antes. Y cuando yo llegué a los caminos del Señor. Ninguno de mi familia. Estaban en los caminos del Señor. Y aquí hay mis hermanos. Que conocieron a mi papá y a mi mamá. Ellos no eran cristianos. Cuando yo. Cuando yo comencé. No eran cristianos. Estaban en el mundo perdidos. Mis hermanos igual. Pero hoy. Mi mamá y mi papá. Se fueron con el Señor. Mis hermanos. Están todos perseverando con el Señor. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque yo no voy a dejar. Que en mí. Haya otra cosa. Que no sea esto. Ese. Amor hacia él. Ellos saben. Mi mamá me lo reclamó. Mi hermano. La persona que yo más amaba en esta tierra. Era mi mamá. Y mi esposa está aquí. Bueno si no está aquí. ¿Qué? Pero la persona que yo. Esos eran los conflictos. Cuando yo me casé con mi esposa. Y yo amaba. Mi hermano. Ya era desmedido eso. Sí. Era desmedido. Era algo. Algo que se salía del límite. El amor que. Mi mamá decía. Usted es mi primogénito. Usted es el primero. Eso era hermano. Y mis hermanos. Me tenían cierta envidia. Claro. Los mejores regalitos. Para mí. Claro. Así era. Pero llegó el momento. Llegó un momento. En que conocí al Señor. Ya no fue lo mismo. Ya no podía ser lo mismo. Yo adoraba a mi mamá. Pero la Biblia dice. Al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Entonces me la puso el Señor. O tu mamá o yo. Le dije. No Señor. Tú primero. Y mi mamá pasó a un. Y ya habían momentos. En que yo le decía a mi mamá. No. No puedo. Tengo que hacer esto. Ella se daba cuenta. A mí. Mi abuela me decía. Oye. Llama a tu mamá. Tú siempre la llamabas. Dos y tres veces al día. Llámala por lo menos una vez. Yo ni siquiera. Una vez a la semana. La estaba llamando. Eso me decía mi abuela. ¿Por qué? Porque ya entendí esto. Pero ella se dio cuenta. Ella se dio cuenta claramente. Que lo que me había embargado a mí. Era el amor de Dios. Y qué mejor. Para una madre. Que su hijo esté apasionado. Por el Señor Jesucristo. Dijo. Siga mi hijo. Siga. No importa. Aunque ya no me ames. Como me amabas. Pero amas al Señor. Y tú. Estás con Él. Mejor para mí. Y así fue hermanos. Porque tienes que tener unción para ganar a tu familia. Tienes que tener. Acuérdense de eso. Tienes que tener agua. Beso. Y aceite. O perfume. Unción. Piénselo bien. Ahí habían dos personas. Que relata la Biblia. Una mujer pecadora. Que era pecadora. Y un hombre de prestigio. Simón. Un fariseo. Pero qué tenía fariseo dentro. Por eso tengamos cuidado. Cuando estamos. Hablando por teléfono. Cuando vamos en un carro. Hacia donde nos dirijamos. Ahora íbamos para. Para la funeraria en un taxi. Hay que saber. Qué es lo que voy a hablar. Esta semana visité una familia. Quisiera que ustedes preguntaran. Qué fue a decir el pastor en esa familia. Aquí está este jovencito. Que yo voy a un lugar a edificar. Mis palabras son para edificar. Sea en una casa. Sea en un teléfono. Sea en un vehículo. Sea por texto. Sea por Whatsapp. Sea por Instagram. Lo que ustedes usen. Pero es para edificación. Porque estoy demostrando lo que tengo. Es tan triste. Que si nosotros no tenemos eso. Tenemos de lo otro. Pero no tomemos ese camino. No hagamos lo que otros hacen. En esta iglesia. Esta iglesia es muy hermosa. Porque con las cosas que nos pasan. Aprendemos y maduramos. Pero que esta palabra. Que se ha venido enseñando y predicando. Quede muy clara en nosotros. Quede tan firme. Porque mire lo que puede pasar. Mire lo que dice aquí. Por favor. Proverbios 26. 22. Son palabras duras. Pero están en la Biblia. Y hay que tener cuidado con esto. Porque cuando nosotros. Hablamos. Con otra persona. Que está. De una persona que está ausente. Eso ya se convierte en chisme. Y murmuración. Y aquí dicen. Estas palabras. Las palabras del chismoso. Son como bocados suaves. Y penetran hasta las entrañas. El verso 23 dice. Como escoria de plata. Echada sobre el tiesto. Son los labios lisonjeros. Y el corazón malo. No agarremos ese camino. El siguiente. El que odia. Disimula con sus labios. Mas en su interior. Maquina engaño. Cuando hablare amigablemente. No le creáis. Porque siete abominaciones. Hay en su corazón. Aunque su odio. Se cubra con disimulo. Su maldad. Será descubierta. En la. Congregación. ¿Dónde? ¿Dónde? En la congregación. No tomemos ese camino. No lo hagamos. No. Más bien. ¿Qué tal si. Pensamos en lo otro. En lo que el Señor espera de nosotros. Que lo amemos a él. Y que amemos a nuestro prójimo. A nuestro prójimo. Es nuestro próximo. Como a nosotros mismos. Y que. Podamos mantener. Ese tipo. De amor fraternal. Entre nosotros. Eso es hermoso. Eso es lo que quiere el Señor. De esta preciosa iglesia. Que nosotros. Miren tan hermoso esto. Ver. Todas estas personas. Que están llegando. Que ya me tengo que preparar. Cinco personas más. Para el bautismo. ¿Qué será lo que Dios. Quiere hacer en ellas? Y cuando yo hablo. Con cada una de esas personas. Hay un trabajo. Un trabajo de amor. Un trabajo. Un trabajo que no solamente es mío. Es de ustedes también. Por eso. Hermanos. Nosotros somos como. Un nido. Donde hay pollos. Pollitos. O pajaritos. O como hay pichoncitos. Usted puede decir así. No sé. ¿Cómo le podemos decir? Espero que esa palabra. No haya ofendido a nadie. Sí. Pero. Eso es. Pero. Pero si. Pero si estamos ahí. Si estamos en el nido. Y el Señor quiere meter más. Es porque los quiere salvar. Es porque afuera no están bien las cosas. Es porque ellos inclusive dentro de ellos hermano. Hay personas que llegan hermano. Tan. Tan mal. Tan vacíos. Tan equivocados. Hermano. Tan perturbados. Por dentro. Que yo me quedo sorprendido. Y saben una cosa. El evangelio. Sin el milagro. Sin un milagro. No es evangelio. Y que mejor hermano. Saber que uno puede pararse aquí. Cualquiera de estos muchachos ungidos. Que se paran aquí. Y dar un mensaje. Y que una persona después del mensaje. Venga. Hasta aquí llorando. Y comience a decir. Señor ayúdame. Eso es un milagro. Eso no lo hace cualquier mensaje. Hermano. Cualquier discurso no hace eso. Vayan. Miren. Busquen afuera. A ver. A ver dónde se encuentra eso. Que una persona después de escuchar una predicación. Pase aquí hermano. Y comience a llorar. Y comience allí. A expresar su corazón. Dios lo tocó. Hay algo pasó en esa persona. Hay un milagro sucediendo dentro de esa persona. Pero Dios. No hace. Jesús nos salva. Jesús solo salva. Pero Él nos salva solo. Él nos necesita. Y necesita. Gente con. Con agüita. Con beso. Y con qué. Y con perfume. De esa manera. Es que amamos al Señor. De esa manera. Le invito hermano y hermana. A que ame al Señor. De esa manera hermano. De hoy en adelante. Cambie su perspectiva espiritual. Cambiemosla. Lo necesitamos. Bienvenidos. Esas almas. Por favor. Salga esta noche. Voltea a la izquierda. Váyase allá. A la tercera avenida. Y la. 149. Vaya. Le invito. A ver si nos siente algo. Acabamos de pasar por ahí. Lo vimos o no. Vimos como. De ida nos dimos cuenta con los hermanos. Y de venida con el hermano Guillermo. Y el hermano Guillermo dijo. Ojalá pudiéramos hacer un servicio aquí. Que cada uno de nosotros. Saquemos de nosotros. El agua. De paz. El fruto del espíritu. Saquemos el amor. Saquemos la paz. Y saquemos el gozo. Para ir. Allá. A esas almas. Amén. Y llevarles este mensaje. Por eso es que el diablo. Se quiere meter por ahí. Quiere hacernos daño. Pero conózcanlo. No le abramos puertas. Cerrémoselas. Haciendo estas cosas que el Señor dice. Amén. Y verá lo que va a pasar. Aquí hermanos. En esta noche. Sí. Hemos venido. ¿Y quién no va? ¿Y quién no va? Quiere un poquito más del amor de Dios. ¿Quién no lo quiere experimentar? Yo lo quiero experimentar. ¿Sabe por qué lo quiero experimentar? Porque lo quiero ofrecer a los demás. Por eso lo quiero. Porque sé que el Señor va a seguir poniendo personas delante de mí. Para que me escuchen. Voy a seguir yendo a muchos lugares. Y a donde yo vaya. Yo quiero ofrecer esto. Yo no quiero que de ninguna manera. Yo pueda venir a hacer. Un canal equivocado. Para lo que Dios quiere hacer. De ninguna manera. Pongámonos de pie por favor. Esta mañana. Esta noche aquí. Está el amor de Dios. Tú puedes traerle algo al Señor aquí. ¿Quieres amarlo como Él te ha amado? Aquí tenemos unos minutos. Para que usted traiga algo al Señor. Simón no le pudo traer nada. Pero esta mujer le trajo algo a Dios. Te invito a que vengas y hables con el Señor. Y le digas Señor aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy Señor. Quiero amarte a ti. Quiero amarte. Quiero amarte Señor. Quiero amarte. Quiero darte lo mejor de mí. Quiero darte lo mejor de mí. Quiero darte lo mejor de mí. Venga. Venga, venga. Venga, venga el Señor Venga al altar Venga y dígale Señor Aquí estoy esta noche El Señor está aquí Dile algo al Señor Él quiere oír tu voz Él quiere oír tu voz Es la tuya, la tuya Tienes una palabra para el Señor Dásela en esta noche Dásela Dile, dile de tu corazón Lo que sientas Dile, dile de tu corazón Dile Dile de tu corazón al Señor Él quiere oír tu voz Habla con Él Habla con Él Y decirte Te amo Y decirte Te amo Que tú eres Todo para Para mí Delante De tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar Tu hermosura Y santidad Delante De tu trono Señor yo quiero estar Para contemplar Tu hermosura Tu hermosura Y santidad Y decirte Te amo Y decirte Te adoro Te adoro Y decirte Te adoro Te amo Y decirte Te adoro Que tú eres Todo para Para mí Hoy Hoy quiebro mi alabastro Lo derramo Ante ti Te adoro De tu hermosura Que suba Que suba Este aroma Como un cántico Con un cántico A ti Mi Cristo Mi Rey Mi Salvador Hoy quiebro mi alabastro Lo derramo Ante ti Y el perfume Tú me llena Tú me llena Este lugar Que suba Este aroma Como un cántico A ti Mi Cristo Mi Rey Mi Salvador No hay nada mejor Que estar contigo No hay nada mejor Que buscar De tu presencia No hay nada mejor Que estar contigo No hay nada mejor Que gustar De tu presencia Hoy quiebro mi alabastro Lo derramo Ante ti Y el perfume Me llena Este lugar Que suba Este aroma Como un cántico A ti Mi Cristo Mi Rey Mi Salvador Hoy quiebro mi alabastro Lo derramo Lo derramo Ante ti Y el perfume Me llena Este lugar Que suba Este aroma Como un cántico Mi Cristo Mi Rey Mi Salvador Mi Cristo Mi Rey Mi Salvador Mi Cristo Mi Rey Mi Salvador Mi Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor